Sí, don Pío, digamos que hoy ha sido un debate que nunca se tenía que haber celebrado, además un debate, digamos, el más importante que ha habido en el Congreso de Diputados en los últimos 40 años y donde no ha estado incluso Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez habrá dicho, si tengo ya los votos necesarios, para qué tengo que molestarme e ir ahí a oír estupideces, porque las estupideces son las que ellos mismos dicen. Y hay un problema aquí y es que estamos en un golpe de Estado, efectivamente. Un golpe de Estado al estilo nazi. Los nazis llegaron al poder de manera legal y legalmente empezaron a elaborar leyes que iban a destruir la legalidad, que iban a destruir la democracia, el Estado de Derecho. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y en este debate ha habido un discurso bueno, muy bueno, que se le ha abascado. Lo de Feigó es pura farfoya. No hay que dejarse engañar por eso. Como dice Abascal, al mismo tiempo que está criticando con apariencia de dureza todas estas cosas del PSOE, está buscando constantemente el acuerdo con el PSOE y el acuerdo con los separatistas. Está, en fin, trajinándose el Parlamento con las comisiones, repartiéndosela entre ellos y deja tratando de hundir a Vox, de dejar a Vox completamente al margen. ¿Por qué? Porque Vox es una alternativa. Es el único partido que dice las cosas claras en estos problemas. Y eso molesta mucho a todos. Para el PP es especialmente… considera a Vox un peligro muy especial. Porque es el partido que le está quitando votos. Es el partido que lo está dejando en evidencia. O sea, Abascal ha dicho muy bien, su discurso es muy bonito. Se lo ha dicho a Feigó. Su discurso es muy bonito. No es de acuerdo en líneas generales con él, ¿por qué no? Pero usted al mismo tiempo está atendiendo la mano constantemente al PSOE. Está tratando de colaborar, tratando de entenderse con un gobierno que está destrozando a España. Está tratando de destrozar a España. ¿Y qué le ha parecido a usted lo que ha dicho, por ejemplo, Pachi López en este debate? De debate, lógicamente, han puesto a un señor con una capacidad intelectual bastante baja para decir directamente idioteces. Decía, lo hemos dicho antes, sacar conclusiones para solucionar problemas. Que es la amnistía. O sea, jurídicamente el argumento de Pachi López no podríamos decir que ni es de primero de derechos. Directamente es de primero de paulito. Porque no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, quieren solucionar el problema que ellos tienen. De seguir en el poder y de aplicar todo este programa. Que es un programa que viene de muy de lejos. O sea, no es que el PSOE, digamos, claudique ante los separatistas. Es que está a la cabeza de ellos. O sea, esto no hay que olvidar que hay un tema de base, un tema histórico. Y es que las leyes de memoria. Las leyes de memoria atacan a la Constitución. Porque esto no es que sea uno más. Es un poco el final, hasta cierto punto, de un proceso que viene muy de lejos. El proceso que consiste en destruir la comunidad de España. En convertir, transformar a España en una, como decían ellos, en una confederación republicana de naciones. El señor Feijóo está de acuerdo en esto. El señor Feijóo dice que Galicia es una nación sin Estado. Por lo tanto, está oprimida. Que Cataluña y Vascongada son naciones sin Estado, que están oprimidas. Y que, además, entre ellos se pueden entender muy bien. No hay que olvidar que el acuerdo entre estos tres fue una de las causas de la dictadura de Primo de Rivera. Porque estaban amenazando directamente y, además, amenazando ya con las armas. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. No necesitan a las armas porque han conseguido, gracias a la colaboración del PP, que nunca ha sido una oposición real, nunca ha sido una oposición real, pues han conseguido lo que han conseguido. Y cuando tenemos que darnos cuenta de que lo que está pasando no es casual. El PP coincide con el PSOE en todos los puntos principales de la política. En las leyes de género, en las leyes de memoria, en las leyes trans, en el apoyo a los separatistas, en la idea de que España es un conjunto de naciones. No es una nación, sino un conjunto de naciones, más o menos. Vamos a decir, oprimidas. Bueno, el Partido Popular no ha dicho nunca que España es una nación de naciones, como tal, sus líderes. No, no lo dice, pero actúa como si así fuera, desde el principio. Porque fue el que metió, por ejemplo, el término de nacionalidades en la Constitución. Que eso era una bomba de relojería, ¿no? Ya lo dijo Julián Marías y lo dijeron otros muchos en su momento, que esto era peligrosísimo. España no es un conjunto de naciones, ni nacionalidad ni nación viene a ser lo mismo. No es un conjunto, es una nación. Y esa idea trata de destruir la evolución histórica y cultural de España desde los reyes católicos. La evolución unitaria. Esto es el gran problema que tenemos con estos gobiernos. E insisto en que el PP coincide en lo esencial, en la Agenda 2030. En fin, podemos ver todos los aspectos importantes de la política que hoy se juega en España. Y en todos coincide el PP y el PSOE. Que no, por casualidad, en el Parlamento Europeo votan casi siempre juntos y lo mismo. Vox es el único partido que se opone. Y es el único partido al que hay que apoyar. Porque esta batalla hay que ganarla. Cuando estamos en un golpe no se trata de empezar a discutir si es una vergüenza, si esto no puede ser, que qué barbaridad que están haciendo. No, no, hay que pararlo. Y esto es una cuestión de voluntad. Más que de entrar en términos leguleyos, de si este, este dato, este caso. Porque esta gente es muy experta en enredar y en transformar las leyes y hacerles decir lo contrario de lo que dicen. Esto lo ha hecho el propio Tribunal Constitucional muchas veces. No nos engañemos. Desde el robo de Rumasa hasta la inmersión lingüística y todas estas medidas que han tomado los separatistas para ir avanzando contra la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional decía que sí, oiga, según la Constitución, en Cataluña hay dos lenguas oficiales. Pero según los separatistas solo hay una que sea propia de Cataluña. La otra, que es casualmente la que habla, que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, no es de Cataluña. Es una lengua extranjera. Prácticamente es a lo que va. Lo mismo están en Vascongadas. Lo que pasa es que, claro, el hecho real es distinto. Pero es a lo que van con ello. Atacan los derechos de la mayoría de los catalanes, de los vascos, de los gallegos. Porque precisamente Feijóo está haciendo lo mismo. Feijóo se ha jactado de que en Galicia nunca habla en español. Siempre habla en gallego. Gallego muy malo, por cierto. Pero bueno, esto es la idea que tiene en la cabeza. Si no nos damos cuenta de que el PP y el PSOE coinciden en lo esencial, no acabaremos de entender. Lo que le interesa, lo que hace el PP, es lo de siempre tratar de engañar a sus votantes fingiendo que tiene una política contraria. Pero luego hacer lo mismo que nosotros. Esto es lo que hizo Rajoy y eso que hace Feijóo. Y digo que Feijóo es más peligroso que Rajoy. Porque Rajoy nunca dijo que Galicia era una nación sin Estado. Nunca dijo que allí solo hablaba gallego. Nunca dijo que los que se entendían muy bien en España son los gallegos. O sea, los gallegos, los vascos y los catalanes, etc. Los latistas, ¿entiendes? Y esto no debe olvidarse. Porque no lo dijo así porque le salió a un momento dado. No, porque es lo que piensa. Gracias.